1, 2, 3 Topachata Festival 1, 2, 3 ¿Qué podría ser Si te quiero Solo para mí? Soy de aquí De ahí recuerdo Por mi habitación De ahí De aquí Es así Que se fue Tu obsesión Hoy Podés respirar El aire que resbala Por tu piel Sumergirme en tu mar El papá ya de ti Escaparé por tu mujer Saldrarte en mi cuerpo Esa planta en el cielo Demorarte en el nuevo Es desentenderte de ti Si tu santa Tu cuerpo es amante Tus sueños te reciben El fuego que me dan Tan solo tu amor ¿Cuál es el fuego que me Buscándome, en las alturas de mi soledad. Descanté, si me gusta el corazón, sin ver en el pecho. Estoy aquí, en el cuerpo, por mi habitación. Sabes que tenerme aquí, y sentirme en tu corazón. No te olvides, no te olvides, no te olvides. Estoy aquí, en el cuerpo, por mi habitación. Estoy aquí, en el cuerpo, por mi habitación. No te olvides, no me olvides. ¡Vamos a la canción! ¡Vamos a la canción! ¡Vamos a la canción! ¡Vamos a la canción! ¡Violetra proclamivar! ¡Violetra proclamivar! ¡Un, dos, tres! Toffacheta Festival ¡Un, dos, tres!